¿Tú cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien, todo tranquilo. Ando cocinando, salí del jean ahora, haciendo toda una vida de jean. No, mentira, no estoy haciendo tanta vida de jean como antes porque la escuela no me da tiempo. Estás estudiando inglés, ¿no? Inglés y un curso de medicina, también. Te felicito la verdad. Hay que estudiar porque tú sabes, no nos podemos quedar siendo tipo personas. No, ¿y tú cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te está yendo? Hoy felicidad, por cierto, por lo de Colombia. Felicidades. Muchas gracias. Y felicidades a ti también, que veo que te va bien. También te va bien en el amor. Sí. Ay, ¿qué te pasa? Te veo medio triste. ¿Estás bien? Claro. Estoy acostumbrándome a mi nuevo horario. Es bueno cambiar también el horario. Salgo a la escuela, al gimnasio, cocinar, hacer las cosas. Toda una mujer cenicienta. Pero toma un descanso también porque si ya a 7 horas tienes que dormir un poquito, descansar la vista. No, sí, sí, sí. La verdad es que estoy todo el día acá. Toma un baño y descansa la vista, refresca. No uses el teléfono un rato porque 7 horas ya es demasiado, la verdad. Pues, hay que decirte que se te quiere bastante. Gracias, igualmente. Tú sabes, se te quiere mucho. Igual, gracias por saludar y, ¿sabes? Para que encuentres gente nueva y, tú sabes, full show, full show. De mucha gente. También, Alexi, cuídate. Se te quiere. Que a Lenya, que a Lenya, que a Lenya, que a Lenya, que a Mami, Mami.